qué te estás echando en el morral no manches cabrón, si no es para llevar, es el buffet de la china, pero no manches este no abuses cabrón, no mames este cabrón, oye wey, ya wey, nos van a cachar cabrón para que te eches las pinches papas ahí en el morral hijo no más este cabrón, mira el hijo de su van a venir y nos van a cobrar el otro pinche buffet, no seas mamón mejor pues si te lo vas a comer, pues cómetelo aquí no seas cabrón este güey sí le hace honor de desquitar en el pinche buffet y te estoy hasta grabando cabrón, no mames este güey hasta el otro tú también te estás echando cabrón, no manches no este güey, no este güey, no mames ya has hecho como cuatro pinches platos ahí en la pura bolsa que trae ahí estás cabrón pero para que las quieres? para que las quieres wey? para la cena wey para la cena wey, para la cena otra vez wey sale bien planche de carne wey no, o sea sí, pero no manches, no seas cabrón wey no está donde nos ve a la chinita wey no la va a hacer de emoción, deja de eso, nos va a cobrar hasta nos van a cobrar de aquí cabrón y estoy comiendo bien a gusto wey apenas mi primer, bueno, platitos, pero pues casi no he comido nada más esos platos ya llevas, pero una bolsa cabrón no seas cabrón es que hoy no vine con mucha hambre estoy guardando para rato que no me da más hambre para el ratito, pero nada más en esa bolsita está chiquita pero ya le aventaste como medio kilo de papas y unas pinches costillas no seas cabrón wey hay que nutrirnos para aguantar el colado man para aguantar el colado dice no, este también va a aguantar el colado, vean si está atendiendo, pero sabroso no, también no, cabrones wey no sean cabrones estos weyes como se sonó al dormir, me cae que oye, ¿por qué te llevas mi pinche rollo, cabrón? no seas majo a ver wey, regresame mi rollo a ver a ver, ya saca tu rollo me traes ahí, cabrón a ver a ver, a ver qué es no seas majo no seas majo no seas majo Gracias.